Quiero que sepas tu, que yo te quiero tanto, como no te puedes imaginar, que el mundo también, sepa que te amo, que para mi tu eres la única. Mujeres lindas hay por todo el mundo, pero no ve como la que Dios me dio, mi corazón se alegra de la vida.